La gloria de tu reinado dirán y tu proeza contarán, para hacer saber a los hijos de la persona, sus proezas y la gloria del esplendor de su reino. Tu reino es el reino de todos los mundos y tu gobierno en cada generación y generación. Sostiene el eterno a todos los caídos y hace erguir a todos los encorvados. Los ojos de todos en ti ponen esperanza y tú les das su alimento en su tiempo. Abres tu mano y satisfaces a todo ser vivo como su voluntad. Justo es el eterno en todos sus caminos y piadoso con todos sus hechos. Cercano está el eterno a todos los que lo invoquen, a todo el que lo invoque de verdad. La voluntad de los que lo temen hará y a sus clamores oirá y los salvará. Cuida el eterno a todos los que lo aman y a todos los malvados exterminará. La alabanza del eterno hablará mi boca y bendecirá todo ser de carne al nombre de su santidad por siempre, permanentemente.